La Argentina de la calidad de vida, de poder ser realmente dadores de educación y de formación para todos nuestros niños, para todos estos chiquitos que hoy están con nosotros y que probablemente el día de mañana puedan tener muchísimas más oportunidades si hacemos las cosas bien, muchas más oportunidades que nosotros mismos. Así que a ver si también en Misiones nos ponemos en proceso de cambio, empezamos a pensar a largo plazo, nosotros trabajamos de esta manera de la que estamos hablando y acompañamos al presidente Mauricio Macri, a todos los argentinos de las demás provincias para hacer un movimiento histórico, histórico, de cambio que nos permita ser el país que sí tenemos en nuestros sueños. Muchas gracias a todos.